Adicto en el frío caía, idiota volvía a mi vacío ¿Cómo podría cuidar de tu alma si me matas? Me toca mover a mí las piezas y sé que todas son incorrectas Deja que estoy por un impulso humano Tus manos me engañan y no aprendo a ver la maldad Que tus labios hermanan y sé que en este amor Mi sangre es la ofrenda, es la ofrenda Compartir, no mentir, escuchar no huir Hoy todo se vuelve a repetir ¿Cómo no voy a amarte? Me toca mover a mí las piezas Y sé que todas son incorrectas Seja que estoy por un impulso humano Tus manos me engañan y no aprendo a ver la maldad Que tus labios emanan y sé que en este amor Mi sangre es la ofrenda Tus manos me engañan y no aprendo a ver la maldad Que tus labios emanan y sé que en este amor Mi sangre es la ofrenda Tus manos me engañan y no aprendo a ver la maldad La maldad que tus labios emanan y sé que en este amor